Bueno, vengo a solucionarte ese error de que cuando estás jugando a lolcito y clickeás o haces alguna acción, CT la guía, se te bajan los FPS, desde que instalaste Vanguard, acá te traigo dos soluciones para vos. Porque es más rápido que nos ayudemos entre nosotros a esperar a que Riot haga algo. Lo primero y más sencillo es que Vanguard, por alguna extraña razón, tiene problemas con los programas en segundo plano, del estilo Overlay. Ya saben, esos programas que te muestran datos por encima del juego como Discord Overlay, MSI Afterburner, etc. Si desactivás esto, deberías de tener una mejora. Y si eso no te sirvió, es porque tenés problemas con las dependencias de Windows hacia el lolcito. Por lo que acá te voy a hacer una guía visual, porque es un poco más complicado. Vamos a comenzar yendo a la seguridad de Windows. Después de esto, vamos a abrir las opciones de controlador de aplicaciones y explorador. En protección contra exploit, abrís la configuración. Seleccionás la opción de configurar un programa. Buscamos la ruta de acceso exacta. Tenés que ubicar tu .exe. Por lo general, está en la ruta de instalación de tu lol. El disco donde lo instalaste, Riot Games, League of Legends, Game, League of Legends.exe. Y lo tenés que poner abrir. Deshabilitamos los puntos de extensión, reemplazamos la configuración y activamos la opción. Le damos a aplicar y listo. Reiniciamos nuestra PC y ya no deberíamos de tener problemas. Espero que estas soluciones puedan ayudarte y acaben con tu problema. Acordate que si tenés algún que otro error de Vanguard, en mi canal tenemos más videos solucionando distintos errores. Así que, nos vemos.